Hola a todos mis amigos de Facebook y de YouTube, aquí estoy para contestar unas preguntitas que me han mandado. Bueno, voy a contestar hoy una, una que me llamó mucho la atención, todas son importantes, pero voy a contestar esta porque qué pena Magali, ya me has escrito dos veces y la verdad no había sacado tiempito para contestarte, pero aquí estoy, Magali es de Costa Rica, Magali le encanta cantar, me dice que está empezando con el canto y me pide que le dé unos consejitos, bueno Magali, claro que sí te puedo aconsejar, te puedo aconsejar, estás empezando y cuando uno empieza pues quiere aprender mucho, una de las cosas que yo te puedo aconsejar es que empieces a estudiar, si tú no tienes profesor de canto en tu área donde vives, no te puedes desplazar a buscar un profesor de canto, pues no te preocupes, aquí en YouTube vas a encontrar excelentes profesores de canto que te pueden ayudar, hay profesor de Argentina, de España, buenísimos, me pides a mí que por favor te enseñe algunas técnicas, pero Magali yo no soy la indicada, yo también como tú estoy aprendiendo a cantar, me encanta cantar y lo disfruto muchísimo, sigue adelante, recuerda que sí, eso depende de ti, tienes que practicar, tienes que aprender vocalización, afinación, como te dije a respirar es bien importante, con estos profesores que están aquí vas a aprender, recuerda también hay algunos profesores que puedes tomar por Skype, también puedes hacerlo, ahora es muy fácil, recuerda que todas las personas están en la capacidad de cantar, porque tu voz es un instrumento, tú tienes las cuerdas vocales que son tu instrumento y tienes que aprenderlas a manejar, ejercitarlas para cantar, bueno Magali, entonces sigue adelante, espero que me mandes tus videos, recuerda que no debes tener vergüenza, me dices que te da pena que te graben, que te da pena cantar en público, no Magali, afuera la pena, empieza a cantar, canta como tú lo sientas, con el corazón, ok, hay personas que tienen mucha técnica, pero no transmiten, recuerda que es importante eso, que transmitas al cantar, ok, es importante, bueno Magali, muchas gracias por escribirme y por decirme tantas cosas lindas, las voy a tener en cuenta, a todos ustedes, muchas gracias por su atención y hasta la próxima, chao.